Continuamos con la información sobre este Día Internacional de la Mujer en IMAX Televisión y nos vamos hasta la localidad de Malagón. Allí nuestros compañeros Ángel Rodríguez y Roberto García de Mignillán le traen la actualidad de este día en la localidad de Malagón. El Día Internacional de la Mujer se ha celebrado con diversos actores reivindicativos en Malagón. Desde las 10 de la mañana se han entregado plantas a todas las mujeres a cargo de Alfamer Malagón. Por otro lado se repartieron lazos conmemorativos de este día por la Asociación Amar de Casa. El primero de ir a Adrián Fernández hacía hincapié en la imperiosa necesidad de educar en valores desde la base para conseguir un mundo más justo e igualitario. Hay iniciativas dirigidas no solamente a las mujeres concebidas como la mujer ama de casa que tiene más tiempo libre sino también a aquellas personas que, por ejemplo, están en etapa formativa, a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes que son los que realmente hay que concienciar para que esa lacra que nos asola. Conocíamos la cifra en el día de ayer, me interesaba por ella y en lo que llevamos de año ya van seis mujeres fallecidas a manos de sus verdugos. Por tanto hay que empezar con la formación, hay que empezar con la concienciación y en ese sentido ahí va a estar siempre el Ayuntamiento de Malagón detrás apoyando y respaldando a la Concejalía de Igualdad. Olga Bastante, concejala de Igualdad, ponía en valor la importante labor que desempeña la mujer en la sociedad actual y el trabajo que realiza el consistorio malagonero en materia de igualdad con unas jornadas que se prolongarán durante todo el mes. Hemos querido organizar una semana llena de actividades, un mes porque tenemos prácticamente todo el mes y hasta el mes de abril que también tenemos alguna programación. Bueno, como podéis ver, todas las mujeres de Malagón unidas, que para mí es importantísimo, importantísimo que la mujer de mi pueblo reivindique su lugar y que demos a conocer la importancia que tenemos porque sin nosotras no funcionaría, no marcharía. Nosotras fijamos población, nosotras somos fuente de riqueza. Entonces, poco a poco, entre todas, vamos a conseguir hacernos nuestro lugar y que se nos valore y se nos vea como lo que somos. Todas las mujeres, sin importar la edad, se acercaron al Centro Cultural Santa Teresa de Malagón. Antes éramos un cero a la izquierda, ahora parece que vamos un poquito para arriba, un poquito, pero bueno, vamos para arriba. Todas se fueron tan contentas con su maceta y la felicidad y el optimismo de saber que este mundo no sería lo mismo sin ellas. Malagón, con nombre de mujer, así es el lema que acompaña a las jornadas de este año. ¡Felicidades a todas las mujeres!